Acá feliz, la verdad disfrutando del segundo puesto de esta carrera que fue, la verdad que fue una experiencia increíble venir acá Fueron 6 días de carrera, todos los días tuvo un picante diferente La navegación que hubo fue una carrera con mucha navegación, muy precisa la navegación Tienes que estar muy atento a la hoja de ruta porque agarrabas algún caminito y te perdías Así me pasó un día que perdí como 40 minutos Y bueno, la verdad que, bueno, después las dunas que había acá cerca Esas dunas fueron impresionantes, la verdad, impresionantes Ya en un momento le agarrás tanto la mano que ya te sentís como si hubieras andado toda la vida en las dunas Y después hubo mucho, fuera de pista, con mucho camino, poco visible Como te decía antes, tiene que ser muy preciso Después también otros lugares con dunas chiquitas, con vegetación, donde el físico te exprimía físicamente Y otros lugares con mucha piedra, mucha piedra La verdad que no me imaginé que en Marruecos había tanta piedra, me imaginé que había arena, no piedra Así que bueno, hubo que cuidar un poco el cuadri, tuvimos una etapa de maratón donde no teníamos asistencia mecánica Teníamos que hacer todo nosotros Y bueno, ni siquiera pudimos hacer nada nosotros porque los primeros cinco que llegábamos Nos mandaron a un parque cerrado y no lo podíamos tocar Y ese día se armó un campamento en el desierto Y bueno, nos quedamos a dormir ahí Y agarró una tormenta de arena Así que fue una experiencia única Y bueno, nos quedamos aquí